Andaba en soledad, un cuerpo de alegría, pero de alegría, tratando de irme a ver ese vacío, no se quita un teneo. Ya me querías a los dos, pero que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso. Andaba en soledad, un cuerpo de alegría, tratando de irme a ver ese vacío, no se quita un teneo. Ya me querías a los dos, pero que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso. Y ya me querías a los dos, pero que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso. Y ya me querías a los dos, pero que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso. Y ya me querías a los dos, pero que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso. Y ya me querías a los dos, pero que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso. Y ya me querías a los dos, pero que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso. Y ya me querías a los dos, pero que no hay eso, 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 que no hay eso. Y ya me querías a los dos, pero que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso. Y ya me querías a los dos, pero que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso. Y ya me querías a los dos, pero que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso, que no hay eso.